Bueno buenos días, buenas tardes, gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en los burros, el burro del mañanero, digo no, el burro del mañanero, sí, el burro del mañanero. Bueno, aquí está todo lo que venden, mira, burros nachadas con verduras, carne con chile colorado, desahorada, quesadilla, mira, aquí está. Bueno, vamos a ver aquí lo que encontramos, ¿verdad? Bueno, en su mesa todo muy ordenadito, muy limpio, bueno, porque su rocha no es 76, que su rocha es 76 y el Compa Rochon, estamos en tres canales, bueno, vamos a continuar aquí, aquí está el menú, bueno, vamos a continuar ahorita. Bueno, vamos a continuar aquí, bueno, todo muy ordenadito, muy limpio. El burro de mañanero está muy ordenado, todo bien. El burro de mañanero está muy ordenado, todo bien. ¿Qué recetas vas a hacer ahorita? Taco de queso. Taco de camarón de araquillo. ¿Y qué más lo que hacen aquí? Aquí hacemos quesadillas, burros, taquitos mini. Hacemos carne con chile colorado, machaca, cebrada, pollo en raja, suadero, carne con chile colorado, alquilorio, camarón de araquillo. Hacemos pollo en raja. ¿Hay de todo un poco? No, de todo sí. Aquí chiquiamos a la gente. Aquí si no hay, aquí si no se pelean como dicen. Ah, está bien. ¿Qué hay de todo? De todo que bueno. Está bien, pues. Bueno, se ha continuado ahorita. Este es el instante aquí también, miren. Aquí está, miren. Acá también, ahí está, miren. Acá también, otro poquito más aquí está. Y en su sombra también, miren. Bueno. Estamos aquí en Huayna Norte, en esta placita. He estado ahí acá y ahí está. Joder, cuatro, cuatro, cuatro. Igual ya que parado. Hay otro que está querido, a ver si puedo grabar ahorita. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Hombre, no, no, no. Tampoco. Miren. Aquí en la pura placita, miren. Esta vez, que se encuentra en el super de No Pabellas por esquina, mira. Acá van viendo aquí. Bueno. Estamos viendo el menú, mira. Bueno, pase el fin del video.